Esta es una forma de detectar si la persona tiene autoestima saludable sin que se dé cuenta. Esto te va a ayudar a saber si la persona va a ser buena para tener un vínculo o una relación sana. Y es una banderita roja que puedes detectar sin siquiera que la persona se dé cuenta. Escuchame bien. Una forma muy fácil de detectar si una persona tiene una autoestima saludable es evaluar cómo se comporta cuando está en una situación de poder. El ejemplo más fácil de entender, que no es el ejemplo que yo te voy a decir, pero un ejemplo bien fácil de entender es, por ejemplo, cómo esa persona trata al camarero o a la camarera. Cuando él está en una situación de poder, no es cierto, yo soy el que voy a pagar. Bueno, ¿cómo estoy tratando al camarero o a la camarera? Ahora, el problema es que en las primeras citas las personas ponemos una especie de máscara, ¿no? Queremos dar nuestra mejor cara, entonces nos cuidamos un poquito. Entonces, evidentemente, en muchos casos no es fácil de detectar. Por eso te voy a decir cuál es una mejor forma. Entonces, ¿cuál es una forma de testear a la persona y ver si tiene una autoestima saludable? Bueno, hay algo que hace inconscientemente, que todos hacemos inconscientemente, que lo hacemos y estamos en una situación de poder. Y es conducir. Y ahora te lo explico en un segundo, pero esto evidentemente no aplica para todas las ciudades, porque hay algunas ciudades del mundo que el tráfico es un desastre porque la propia idiosincrasia de la ciudad es conducir mal. Y bueno, evidentemente no aplica para personas que no saben conducir. Pero la persona que está en control del vehículo es la que está en una situación de poder por encima del peatón. Entonces, si yo voy conduciendo y evidentemente entre el peatón y el auto, ¿quién va a frenar? El peatón, porque al peatón le pasan por arriba. Entonces, si la persona que va conduciendo a la hora de cederle el paso al peatón, por ejemplo, a la hora de doblar o a la hora de pasar por una cebra, para y deja que el peatón pase. O sea, la persona está en una situación de poder. El peatón no lo está. Entonces, ahí te vas a dar cuenta si la persona necesita decir, no, no tengo que ir yo primero, voy yo primero. Necesita, como quien dice, bajar a la otra persona para esa persona misma subir. O si puedes cederle el paso con toda caballerosidad o con toda amabilidad. Marca mis palabras. Si la persona necesita bajar a otras personas para subir su autoestima, esa persona cuando esté en una situación de poder contigo, te va a hacer exactamente lo mismo. Marca mis palabras. Espero que ayude. Una bandera roja que muchas personas subestiman. Y confírmame en los comentarios si te ha pasado. Pero, ¿cuál es esa bandera roja importantísima que la persona pueda pedir perdón? En el primer año de conocerse, bueno, tienes que evaluar si la persona puede pedir perdón. Porque eso, evidentemente, es una señal de madurez emocional. Y también, algo muy importante para que una relación pueda prolongarse en el tiempo y pueda ser una relación sana, es, evidentemente, que puedan resolver el conflicto de un modo no confrontativo. Bueno, si la persona no puede pedir perdón, siempre vas a tu culpa. Así que, ojo con esa bandera roja. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau. Este es un video que es una lección para entender las banderas rojas en una persona. Escuchame bien. Las personas revelan su carácter a través de sus patrones de comportamiento. Por lo tanto, bien simplificado, si le miente a otras personas, te va a terminar mintiendo a ti. Si engaña a otras personas, te va a terminar engañando a ti. Así que, así como hace una cosa, es como hace todo. Recuérdalo. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau. Pregunta para todo el que esté del otro lado. ¿Cuál es una bandera roja o un comportamiento tóxico que ignoraste de una persona cuando la estabas conociendo que no deberías haber ignorado? Hazme un pegar, un dúo o un stitch por ahí en la vuelta. Bueno, voy yo primero y voy a hablar específicamente de una bandera roja que veo que muchas personas ignoran. ¿Y sabes cuál es la bandera roja que muchas personas ignoran? La falta de integridad de palabra o bajaba un poquito más a tierra directamente la mentira. Y lo veo todo el tiempo en las asesorías emocionales que hago. Dicho sea de paso, link en el perfil si quieres hacer una consulta privada conmigo. Pero, ¿cuál es esta banderita roja que veo? Lo veo mucho en esos triángulos amorosos que se forman, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se forma un triángulo amoroso y hay mucha mentira en la vuelta y la persona que está súper involucrada emocionalmente y está ignorando claramente las banderas rojas, ¿qué es lo que hace? No, le miente a su esposa, le miente a su esposo, pero a mí no me va a mentir. O sea, en pocas palabras veo que es muy común cuando uno ignora que la otra persona es mentirosa. O sea, como uno está tan involucrado en esa historia de amor, en esa fantasía que uno está proyectando, uno ignora que la otra persona anda mintiendo por la vida y le miente a otras personas. Y claro, uno como está tan involucrado dice, no, a mí no me va a mentir. Me dijo que yo era el amor de su vida, pero no, a mí no me está mintiendo. Le miente a otras personas, pero a mí no me va a mentir. Bueno, ignorar esa bandera roja, o sea, ignorar que la persona miente como su forma de ser es parte de su personalidad, mentir que andan mintiendo por la vida y no se le mueve un pelo. Bueno, esa bandera roja creo que es lo que ha causado más corazones rotos y más sufrimientos y más falsas ilusiones que cualquier otra bandera roja. Si la persona te muestra sus verdaderos colores queriendo decir, anda mintiendo por ahí en la vuelta, anda engañando por ahí en la vuelta como si nada a otras personas, no necesariamente a ti. Bueno, ¿qué te hace pensar que tú vas a ser distinto o distinta? Te va a engañar a ti, te va a mentir a ti también. Marca mis palabras, espero que ayude, nos vemos en la próxima. Chau. En este video aprenderás cuál es la bandera roja más importante para saber si una persona tiene las habilidades y las capacidades para tener una relación sana a futuro, tomando responsabilidad afectiva por sobre todas las cosas. Y es una banderita roja que le voy a decir, es un poquito difícil de entender y muchas personas la van a malinterpretar. Ya lo digo, bueno, pero si lo entienden déjame saber en los comentarios, a ver, voy a hacer lo imposible por explicarlo de mejor modo. Pero bueno, la bandera roja, bien, de una vamos al grano. La bandera roja es la percepción de la persona de sus relaciones pasadas. Voy a intentar explicarlo ejemplificándolo conmigo. Si, por ejemplo, yo miro hacia atrás mis relaciones y siempre veo que mis exnovias, mis exparejas, fueron las responsables de la razón de la ruptura, o fueron las culpables, o fueron ellas las que me engañaron, fueron ellas las que hicieron mal, y yo siempre me victimizo. Bueno, en ese caso, yo no estoy apto para una relación sana, porque todavía no aprendí que una relación son dos personas. Todavía no aprendí que la relación se construye con dos personas. Cada quien tiene cierta responsabilidad en la relación. Inclusive, si a mí me engañan, yo soy responsable de haber elegido a esa persona, por ejemplo. Entonces, ¿qué está en mi control? Para evitar personas, por ejemplo, que me van a defraudar, o para evitar personas que van a ser tóxicas en mi vida. Bueno, así con todo. Entonces, la percepción que la persona tiene de sus relaciones pasadas, te indica la madurez emocional de esa persona. Porque si esa persona se quita toda responsabilidad de que la relación fracasó, pero no, yo no tuve nada que ver, yo fui una víctima de las causas de la situación, por mi género, por lo que sea. Bueno, en ese caso, la persona no está tomando responsabilidad. Y si no toma responsabilidad, muy difícil que esa persona pueda tener una relación sana. Espero que ayude, nos vemos en la próxima. Chau. Escuchame bien, porque esto es una forma de detectar banderas rojas, que es una forma intuitiva. Escuchame bien. Bueno, resulta que ayer estaba haciendo una sesión de asesoría emocional, ¿no? Una muchacha que viene haciendo un proceso conmigo, ¿no? Resulta que ella, bueno, al principio estaba en un vínculo que se tornó tóxico, o sea, muy duro. Tenía una dependencia emocional muy fuerte. Bueno, viene haciendo un proceso de sanar. Y ahora, claro, está en el proceso en el cual ya pasó el duelo y está muy fortalecida, ¿no? Está muy contenta consigo misma y, claro, está en el proceso de conocer nuevos hombres. Y me dice Andrés, desde que hago sesiones contigo y desde que aprendí todas estas cosas, claro, ahora como que los ve de carne y hueso a los hombres y les puede ver todos los defectos. Entonces me decía Andrés, me encuentro arrugando la frente, me dice, ¿viste? Cuando uno frunce el seño, ¿no? Cuando uno frunce el seño, cuando la persona te dice algo y que quedas, ¿eh? Bueno, y claro, me di cuenta que eso es una forma muy instintiva de darte cuenta de las banderitas rojas. Escuchame bien. Una forma de detectar banderitas rojas que es intuitiva es cuando la persona te dice algo y quedas, ¿qué? Acá, así, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Claro, uno conecta con el sentir de uno mismo. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Qué me está diciendo esta persona? Entonces, claro, ahí te das cuenta que hay algo que no te cierra de la persona. En lugar de estar idealizando y pensando, ay, color de rosas, no, uno dice, ¿qué? ¿Qué me está diciendo esta persona? Claro, pero ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esto es tan efectivo en reconocer banderitas rojas cuando la persona está teniendo un comportamiento tóxico, un comportamiento posesivo, un comportamiento controlador, que uno queda aquí. Pero claro, ahora, 8, 9 de cada 10 personas les va a saber banderitas rojas de todos colores. Ahora, ¿qué hay que hacer en cuanto a eso? Y me preguntó, entonces, Andrés, ¿cómo hago para elegir un buen candidato, un buen hombre? Bueno, hay dos tipos de personas, porque la realidad es la siguiente, todos estamos rotos en cierta medida, todos tenemos defectos, todos tenemos traumas, todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades. Entonces, ¿cómo hago para elegir una persona para generar un vínculo de pareja sano, para cultivar ese amor sano que tanto quiero? Bueno, como decía, hay dos tipos de personas. Si bien todos estamos rotos en cierta medida, hay dos tipos de personas. Están las personas que toman responsabilidad de su rotura y no agarran y culpan y responsabilizan a su pareja de todo. Y están las otras personas que no toman responsabilidad por sus falencias, que no toman responsabilidad por sus propios comportamientos tóxicos. Entonces, fíjate en la madurez emocional de la persona y si toma responsabilidad de sus cagadas, ¿se entiende? Y si no toma responsabilidad de su rotura, de sus errores, bueno, hay que filtrar y filtrar rápido. La idea es no atorarse con una persona que claramente no va a ser una persona que aporte en tu vida. Si la persona no va a aportar en tu vida o si tienes dudas, hay que filtrar y filtrar rápido. No te atores, no intentes justificar, no intentes arreglar o cambiar a la persona porque lo único que vas a lograr va a ser frustrarte y perder el tiempo. Espero que ayude. Dicho sea de paso, ¿sabes dónde hablo de todo esto? En comunidadéxito.com. Espero que ayude. Chau. Hace unos días subí un video muy controversial en el cual pregunté si se daban cuenta cuáles son las banderitas rojas en esta pareja. Y este video generó mucha controversia y te voy a explicar por qué. Es muy importante aprender a diferenciar qué es una bandera roja y qué no lo es por dos motivos que te los digo en un minuto. Pero antes, una bandera roja gigante que se ve en este video es que el novio la trata básicamente como una posesión. Durante el video se puede ver que llega a un punto bastante extremo de sobreprotección. Al punto que la trata como si estuviera lisiada, como si fuera una persona minusválida, al punto de que tengo que protegerte tanto que tengo que alimentarte y darte la comida en la boca. A ver, y a no confundir caballerosidad, que está perfecto, con un novio sobreprotector, invasivo y obsesivo. Eso sí es una bandera roja. Que sea caballero no. Pero, ¿dónde viene la controversia en este video? Muchas personas dicen, no, André, la bandera roja es que ella está mirando el celular todo el tiempo y no le presta atención a su novio. Respuesta equivocada. Eso no es una bandera roja. Hay que tener en cuenta la terminología y hay que aprender a diferenciar qué es una bandera roja y qué no lo es por estos dos motivos importantísimos. Una bandera roja es un comportamiento tóxico. Básicamente son comportamientos de engaños, de mentiras, de ocultar. O, por ejemplo, desinterés en cuanto a la responsabilidad emocional y afectiva. Son cosas que, en definitiva, te lastiman. Que tu novio obsesivamente te trate como una posesión, marcan mis palabras, a largo plazo te va a causar mucho dolor y te va a lastimar mucho. Es algo que a largo plazo te termina quitando la dignidad y típicamente terminan abusos. Que tu pareja, por otro lado, esté en el teléfono es algo que no te gusta, no es algo que te lastima. ¿Y por qué es importante aprender a diferenciar qué son banderas rojas versus algo que no te gusta? Bueno, porque la forma de comunicarlo para resolver problemas distintos. Entonces, para concluir, cuando es una bandera roja se comunica con límites. No me vuelves a hablar así o me voy a ir de esta habitación. Si me vuelves a hablar así, esta relación se termina. No me gusta que me trates así, si lo vuelves a hacer, esta relación se termina. Se comunica con límites. Los límites son el único remedio para los comportamientos tóxicos. Por otro lado, si hay algo que no te gusta, no necesariamente es algo que te lastima. Una relación no es una dictadura, no es todo como yo quiero. Entonces, si tu pareja, por ejemplo, está mucho tiempo en el celular, tienes que comunicarte desde el amor para resolver ese conflicto. Amor, cuando salimos en una cita me gustaría que estuviéramos más conectados, que estuviéramos más presentes, pasando más tiempo de calidad. Me gustaría que no pasáramos tanto tiempo en el teléfono. ¿Qué te parece que podemos hacer para resolver esto, amor? La idea es comunicarte desde el amor para intentar resolver el problema. Y ese, damas y caballeros, es el motivo importantísimo por el cual es importante aprender a diferenciar qué es una bandera roja versus qué no lo es. Espero que ayude. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta. Y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres, Universo Femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com. Espero que ayude. Nos vemos en la próxima. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!